Pobre, mon pobre, ¿qué pasa aquí? 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 Yo tengo que contar que no se pasó para ti la luna Medito un país la niña, que es para mí de un país Ya tú te no se ha de longo, es a más pasar el mundo Yo te entiendo y están perdiendo para el rey que hasta luz Yo tengo que contar que no se pasó para el lupo No hay gente que hay que frotar, la luz para ser en el sal Tengo que trape la finestra, ahora sí que más siniestro Ni pece, ni percalú, lo que es ahí, si te cae tú Pobre, mon pobre, ¿qué pasa aquí? 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 Yo tengo que contar tres, sabe quién vente para Me la verdad, sabe, la espalda, y para todos donde con cuenta Ya de milo, de calma y de salvo Para que si se entraría a la bolsa de París Te sorriden que se dice Yo tengo que contar que se va a su París Y te apre los palasos, con tu net, su barco y su sufraste Es un fío, es un piú, no per tu lado, el borde otro, no per pajar A un rambalba y lo recimos per nadar Pobre, mon pobre, ¿qué pasa aquí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!